Chile con la canción Te Quiero de Cristian y Lucía Nos felicitamos porque se llevan esta gaviota de plata Más un cheque por 27 mil dólares Niña del Mar la premió Para Lucía, felicitaciones para Chile con esta canción Te Quiero Lucía Cobarrubia se llevó la gaviota de plata En la categoría internacional representando a Chile Aunque ella es peruana Hostia se hizo conocida en Perú gracias a los realities de Latina Primero en Calle 7, luego en La Voz Perú Es de madre peruana y padre chileno Nació aquí ya a los 3 años Emigró al vecino del sur Tiene doble nacionalidad y aunque vive en Chile Cuenta como es ser chileno peruana Siempre que yo hacía algo que no le gustaba al espectador El primer ataque siempre era Peruana, regresate a tu país, no sé qué ¿En serio? Siempre había algo por ahí El chileno en general tiene o tenemos una idea errada de lo que es Perú en general Tenemos como solo una visión muy limitada Entonces quizá yo también me dediqué como a romper eso A que se den cuenta que Perú es un país normal Lucía reconoce que a pesar de las circunstancias Fue gracias a Latina quien abrió las puertas a la fama Yo ahora estoy trabajando ya en un canal, Frecuencia Latina está en Aldón Ay, yo también trabajo en Frecuencia Latina Sin embargo, prefiere quedarse en Chile Porque es ahí donde quiere lanzar su carrera musical